Graves estragos están provocando las lluvias que no han parado durante toda la jornada en la Araucanía. El colapso de un puente en Cunco mantiene a 12 personas aisladas, luego que el río Curalco Bajo aumentara su caudal, producto de las precipitaciones. Entre los afectados está una mujer embarazada y además cuatro niños. Se evaluó la posibilidad de evacuarlos por vía aérea, sin embargo, debido al mal tiempo, la opción tuvo que ser descartada y se va a esperar hasta mañana para evaluar la situación. La ONEMI informó que durante esta misma jornada en Melipeuco se desbordó el río en los sectores de Caren, Santa María de Yaima y Guayerupe. Hasta ahora el sistema frontal ha dejado casi 90 milímetros de agua caída en el sector de Cunco, mientras la región de la Araucanía se mantiene bajo alerta temprana preventiva. Hasta el momento las comunas que mayor cantidad de precipitaciones acumulan son las comunas del sector cordillera sur de la región de la Araucanía, esto es Curarreüe, Villarrica, Pucón, también Cunco, Melipeuco e incluso la comuna de Pitrufquén. En estas comunas ya se han registrado algunas situaciones como desbordes de cauces en el caso de Melipeuco.